Bienvenidos a la Hora Muda, el programa mágico cómico musical más terrorífico del internet. Esta noche nuestros invitados serán el director James Cameron, la belleza de Cameron Diaz, el director y guionista Cameron Crowe, el chef Oropete nos enseñará a preparar empanadas de camarón, y por supuesto, como siempre, la banda Muda. Y queda entre ustedes, Mario y el Burro. Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Muda, yo soy Mario Castañeda. Yo soy Ron Silver. Ok. Este, alias El Burro, y este es nuestro programa número 7. 7, como la película de Brad Pitt. Brad Pittin. Ah, es cierto, es cierto. O la de los 7 pecados capitales. Los 7... Enanitos. Los 7 magníficos. Los 7 pecados capitales, ya dijimos. Ya la dije. Las 7 maravillas del mundo. Bien. Este programa no tiene un tema en especial, así que sólo hablaremos de películas de terror. por tres películas muy especiales para nosotros. Obviamente... Muy buenas las tres, además. Dos muy buenas, una buena para aventar como frisbee a su perro, o algo así. De hecho quise decir dos muy buenas y una que apesta. ¿Y por qué dijiste tres muy buenas? Por pendejo. Eso lo quitas, por favor. No, está chido. No. Dale madre, ya lo dejo. El punto es que este va a ser un programa normal, donde vamos a hablar de dos películas muy buenas y una muy mala. Antes de que nada, vamos a pasar a nuestra sección de Coming Soon. Vienen pronto. Eh. Ah, sí. Es que tú eres el traductor oficial, ¿verdad? Así es. En nuestra ya gustada sección de... What? What the fuck? Un ruido extraño. Un ruido extraño aquí en el estudio mudo. El estudio mudo, pero aparentemente está embrujado. Está embrujado. Bueno, pues... Ay, wey. Empezamos con nuestra gustada sección... Otra. ¿Para qué? Ah, ok. Excelente. Viene un remake de la película Carrie. Maldita sea. Este remake que viene siendo el segundo remake, o más bien la tercera versión, tomando en cuenta la primera, la original que fue con Sissy Spacey. Así es. Después una que hicieron para televisión, con la chava esta que sale... En May. En May. Exactamente. La muñeca diabólica. Pues bueno. Así te funciona. Así te funciona. Pero bueno. Y ya esta sería la tercera versión. Esta tiene la particularidad de que va a ser escrita por el guionista de la exitosísima obra de Broadway, Spider-Man, Turn of the Lights. Soberbio. Pues ni tanto, tomando en cuenta que todavía ni siquiera empieza la obra y ya se mataron como diez actores. ¿Cómo olvidar la película de los setentas original con Sissy Spacey que hace una actuación espectacular en esta película? Acuérdense de ver la escena de la mano al final de la película. Por cierto, en esta versión, en este remake, Stephen King no está de acuerdo. Ah, pues es que... ¿Quién estaría de acuerdo? No está de acuerdo que se realicen, que se hagan. Él dice, como nosotros, otra. ¿Para qué? Así es. Ya gané suficiente lana con las otras dos. Ah, y de hecho, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que hay una secuela de Carrie original llamada Carrie 2. Ni idea, ¿verdad? Con la chica de May. No, no, no. Ese es el remake. Estoy hablando de Carrie 2. Ah, Carrie 2, la ira. La ira, exacto. Que la pasan cada rato en TV7, por si la quieren ver cine de calidad. Que apesta esta película. Con P, de amadres. Amadres. En la de Carrie 2, la relación que tiene es que se supone que es otra chavita, que también tiene poderes como la Carrie original. Y Sue, una de las compañeras de Carrie, regresa ahora como la consejera estudiantil o algo así. Más bien, sí, ¿no? Como la... La perfecta. Algo así de la escuela. La perfecta o la coordinadora de la escuela. Y resulta que esta chavita viene siendo media hermana de Carrie, la original. Que, mamá. Ya les dije el twist, pero no importa porque esa no queremos que la vean. Ok. Bueno. También recuerda mucho a una película, Mario, Firestar, basada en un libro de Stephen King, ¿no? Claro, claro. Con esta, Drew Barmore, que tiene poderes telequinéticos para manipular el fuego, ¿no? Pero esta tiene poderes piroquinéticos, que es manipular solo el fuego. Manipular, manipula el fuego. Bueno. Está regular sola esa también. Pues sé que las quieren. Está buena la... Esa. También hay un remake y creo que hay planes para una secuela con Drew Barmore ya de grande. Bueno, excelente. Pero ya veremos. Otra película que viene es una que se nos hizo interesante. Se llama Shadow People. La gente de la sombra. ¿Cómo ves, burro? Esta me recordó un caso de tu serie de radio favorita, que fue inspiración para nosotros en la hora de... Pídela cantando. Exactamente. No, yo iba a decir tres patines, pero... Tres patines. La tremenda corte. No, no. A ver. Según la sinopsis que vimos en la página, trata de un programa de radio. Programa de radio. De hecho, da a entender que es un programa de radio especialista en terror. La gente llama a platicar su historia de terror. Andale. ¿Le recuerda a ustedes, escuchas algún programa en especial? Claro. Pues sí. La mano peluda, ¿verdad? Recuerda mucho a este programa de radio. Da a entender la película que se trata de eso. Una... Aparentemente hay una llamada entre muchas tantas que recibe ese programa. Y pasa algo paranormal, algo inexplicable de escena. Y una muerte misteriosa. Así es. Que los hace involucrarse en rollos paranormales reales. Así es. Y el puro nombre está interesante. Shadow People. Una premisa muy interesante. A ver qué tal. Otra que viene, chequen el tráiler. Nosotros ya lo hicimos y no nos arrepentimos. Se llama Yellow Brick Road. Sigue el camino amarillo. No, nada más el camino amarillo. El camino amarillo, pues. Simplemente. Es una referencia al mago de Oz, obviamente. Claro, así es. Pero esta película trata de que en los cuarentas toda la gente de un pueblo desapareció misteriosamente. Haz de cuenta... Bueno, dice que se fueron todos hacia las montañas. Así como los mayas. Sí. Se fueron todos siguiendo un camino a las montañas y nunca se supo de ellos. 70 años después, un grupo de investigadores fueron a ver qué onda. Así es. Y pasan una serie de eventos que nos recordó a la bruja de Blair. Porque es todo en el bosque investigando el misterio de la desaparición y todo ese rollo. Pero no está filmada en ese estilo. Está filmada con técnica normal de cine, pero todo ocurre en un bosque. Aparentemente ocurre todo en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Ah, claro, claro. Es un paisaje muy boscoso, muy interesante, se ve muy oscura la película. Vamos a ver qué tal, qué onda. Y en mi opinión, yo siempre he dicho que los bosques me dan mucho miedo a ser de por sí. Así es. Y más de noche. Excelente. No sé si ustedes han estado en un bosque de noche, pero yo sí, y me surreyo. Como dice Mario, chequense el tráiler porque se ven en escenas muy interesantes ahí, que recuerdan a varias películas de terror, más o menos del género, del tipo. Ese es. El Camino Amarillo. Yellow Brick Road. Así es. Vamos a ver por qué, si existe alguna otra referencia cuando veamos la película, si existe alguna otra referencia al Mago de Oz, ¿no? A lo mejor sale la canción de Molinos de Viento. A lo mejor. Bueno. Pasamos a nuestra primera película que vamos a reseñar esta ocasión. Es una película de 1982. Ah, perdón, tú eres el que dice los años, ¿verdad? Del año 82, Mario. Ah, gracias. Yo digo los títulos. Es la película Creepshow, otra vez. Del año 82, Mario. Ah, sí. Muchas gracias, burro. No sabía que era de ese año. Creepshow es una película dirigida por George A. Romero, o sea, basada en historias de Stephen King y con historias originales que escribió exclusivamente para la película. Así es. Con Tom Sabini, otra vez de Plus, que es el especialista en maquillaje. Ah, claro. De terror. Y tiene un pequeñísimo papel, pero trabaja en maquillaje, es el genio en maquillaje. Realmente me gustan mucho esas películas, Mario, de los ochentas, donde manejan varias historias cortas o cuentos cortos de terror. Sí. Los cuales están bastante bien logrados y provocan un chingo de miedo, la verdad. Aunque, bueno, sí es buena la idea, pero fíjate que lo que puede pasar es que a veces una historia está chida y las otras no, y así, pero esta en general... ¿Se mantiene? ¿Son iguales? Son cinco historias en esta película, está larga, está como de dos horas y cachito. Así es. Pero no se sienten por lo mismo de que son cinco historias diferentes y está ágil. Está muy ágil, muy entretenida, muy bien editada, con muy buenas actuaciones además. Claro que sí. La primera historia se llama Father's Day. El día del padre. Gracias traductor. En esta película... Se reúnen un grupo de familiares en una casa. Para conmemorar. Carmen, para conmemorar precisamente el día del padre, el cumpleaños de su papá me parece. El cumpleaños del papá, el patriarca de la familia que ya falleció. Así es, se reúnen para conmemorarlo, para recordarlo. Y entre ellos están... Entre ellos están peleados, hay conflictos familiares. Bueno sí, pero el rollo aquí es en la tía Bedelia, que era la hija del señor que se murió. Y que lo cuidó por años y años y años, hasta que se hartó de él. Así es. ¿Y qué pasa? Lo mata. Exacto. Se desarrolla ahí un drama ahí muy interesante y al final concluye de una forma muy chingona. Con una escena, un twist ahí inesperado. Híjole, un twist literalmente. Un twist literalmente. Una forma muy original de celebrar el día del padre. Así es, así es. Con un pastel que se ve exquisite. Exquisite. Esa es la primera historia. Así es. La segunda se llama The Lonesome Death of Jordi Burrell. La muerte solitaria de Jorge Pérez. O algo así. O algo así. En esta historia, curiosamente, el único personaje que sale es... Stephen King. Stephen King. Bueno, hay otros personajes en flashbacks y en fantasías, pero él es el que lleva toda la historia. Creo que no es su debut como actor, pero sí como protagónico, digamos, en esta historia. De un campesino... Un granjero. Un granjero. Bien hillbilly. Acá bien ignorante, idiota y este... Hola. Un granjero. ¿Eh? Un granjero. Bueno. Que se encuentra un meteorito que cayó en su... En su... En su... Sí, en su terreno. En su terreno. Y hace lo que no se tiene que hacer. Ah, Dios. En las películas. Igual que en The Plague, ¿no? Agarra su escopeta como si eso le fuera a ayudar en algo. Ajá. Se acerca al lugar donde cayó el meteorito y hace la estupidez más grande del mundo. Se lo lleva a su casa. Y adentro tiene una sustancia verdosa. Y la toca. Y la toca. Y como que le medio quema y entonces resulta... ¿Qué? Se empieza a llenar. De una especie de musgo... Ah, sí. Un líquen, un musgo ahí y se vuelve... Se clorofiliza. Se clorofiliza. Por decirlo así. Esa es la palabra. Y luego cada vez se está llenando más y hasta que tienen que llegar a extremos muy extremos. Se llena de una especie de planta extraterrestre. Hasta que al final vean lo mejor. Al final muy interesante. Pues sí. Otra. La siguiente. Esta es la... Como que la más flujona. Se llama Something to Tie You Over. A ver, tradúcete esta. Algo que la ola te cubre. Algo así. Jajaja. Bueno. Esta trata sobre un tipo millonario interpretado por Leslie Nielsen. Así es. Antes de que empiece a hacer comedias. Y Ted Danson en un papel muy extraño. Ah, cierto, cierto. En película de terror. En película de terror. Este trata sobre ese señor, Leslie Nielsen, que descubre que su esposa lo está engañando. Así es. Con Ted Danson. Y... Los castiga. Los castiga de una forma muy interesante. Muy cruel. Él tiene un... Tiene muchos terrenos en la playa. Entonces tiene una parte solitaria de playa donde los entierra hasta el cuello. Así es. Y los graba en una cámara. Literalmente hasta el cuello. Sí. Los graba hasta que... Hasta que la marea sube y se ahogan. Pues, sí. Pero se ahogan y... Ese es el final. ¿Quién sabe? Veanla. A ver qué pasa. La pregunta es ¿Permanecerán ahogados para siempre? Ahogados, sí. ¿Llenos? ¿Inactivos? No creo. Muy interesante historia, pero estoy de acuerdo contigo que es la más flojita de todas. Al contrario de la siguiente historia, que es la mejor de todas. Se llama The Crate. La caja. Más o menos. Sí, aunque se refiere a una caja de madera. Así es. De empaque grande. Este trata sobre un tipo que es profesor en una universidad. Odia a su esposa porque es muy sangrona, borracha y siempre está hablando mal de él. Y un día, en una bodeguita abajo de una escalera, se encuentra una caja que dice Expedición al Polo Sur o Polo Norte, creo. Y resulta que dentro de la caja... Hay un pinche criatura monstruo vivo. Es como un tipo gorila, jetty o... Abominable hombre también es... Algo así. Sasquatch, Bigfoot. Y todavía está vivo. No, 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 no... ¿Qué pedo están bien? No, no, wey... demonios creo que hay que llamar a un exorcista porque están pasando cosas raras en el estudio mudo ok pero bueno esta pinche historia que es lo mejor de crimson es un excelente pilo erector literalmente causa miedo a madres muchísimo miedo el tipo este no no huye más bien trate de usar el monstruo de la caja sin sacarlo de la caja para deshacerse de su esposa y personas no gratas para él así es de la universidad pero todo sale en control y como siempre como siempre no puedes controlar a un monstruo la última historia se llama they're creeping up on you como que te quieren asustar no creep se refiere a arrastrarse como que algo se arrastra algo se arrastra sobre ti trata de un un millonario otra vez que sufre de una una fobia llamada es un millonario cruel desgraciado perro muy seguro con su personal que padece misofobia y nosofobia las dos cosas tiene miedo a enfermarse y tiene miedo a la suciedad y total que vive aislado siempre está acá en el cuarto vive en un departamento preparado preparado tecnológicamente para que se arme filtros de aire filtros de todo de comida pero entonces empiezan a entrar cucarachas así primero ve una luego varias le llama al exterminador a ver qué rollo y resulta que cada vez son más más y más hasta que hasta que lo si recuerda de programas previos lo infestan véanle pues también es una de las digamos que no es de las mejores de cuentos de descripción pero también está muy bien muy buena aparte de que usan muchas cucarachas y reales exactamente que son de donde varios decías de borneo o sumatra o francopruz y algo así en la cual es controlaban los productores el número de cucarachas para que no se les pidiera ninguna verdad sí porque no eran nativas de ahí donde filmaron no se vayan a propagar y tenían que hacer diario un conteo de cucarachas y reportar las cucarachas muertas y así todo bien controlado es un poco difícil creer eso pero los pinches dingos así son de obsesivos y puede ser así es escrito interesantemente está no son así nada más las historias sino que está tiene cortinillas de un chavito leyendo un cómic que en el cómic está en las historias así es con animaciones muy chingonas así es curiosamente el cómic no después salió así en formato físicamente para que tú lo tuviera y te sintieras como el chavito que tiene el cómic en la película así es y de hecho ese cómic es muy raro ahorita pero yo lo tengo y no se los presto excelente no lo prestes no de hecho está prestado ahorita bien el mismo ah perdón tú eres el de las fechas luego se hizo creep show 2 en el año 87 mario sí así es muchas gracias este también fue con la colaboración de steven king y george armero con tres historias muy interesantes también también pero como que ya le bajaron un en la calidad así es la primera trata sobre una una pareja de ancianos nativos americanos o indios como quieren llamar que tienen una tiendita y de souvenirs y de antigüedades pareces ahí muy padre en el campo y afuera bueno en la carretera la carretera y afuera tienen un indio de madera llegaron los güeyes y quieren deschengarlos quieren robarlos y los acaban matándolos así que el indio de madera que está afuera ofreciendo puros y revive para vengar a los pobres ancianos pues si es una historia bastante floja a mí no se me hizo tan chida y de hecho hasta me aburrió ni me acuerdo gran cosa de ella bueno pues chécala también verdad y de pasada la segunda historia se llama The Raft que es algo así como la balsa de un grupo de jóvenes que van a un lago donde en el centro hay una balsa de esas que están como amarradas abajo es tipo así una plataforma de madera pero resulta que en esta en este lago vi una especie de mancha voraz como en la otra película de blog que lo único que quiere es comer y pues obviamente se los empieza a comer uno por uno esa historia es muy buena porque crea la angustia de que tienen que llegar nadando a hechos madre a la balsa a la balsa que está en medio del lago a la plataforma de madera así es antes de que la pinche mancha los alcance y ya porque cuando se meten al agua la pinche mancha se mueve hacia ellos pero peor ya una vez en la balsa tiene que estar al tiro si aparte están atrapados ahí tienen que regresar a la tierra no pueden regresar porque la mancha los está cubriendo incluso por abajo de la plataforma esta ha sido una muy buena historia excelente la siguiente historia es la más clásica por la frase thanks for the ride lady así es se llama the hitchhiker el aventón o el güey que pide aventón el güey que pide ride una señora manejando su coche por la noche como que vive ya ves como les gusta ya vivir alejado de la ciudad engañando a su esposo es cierto se lo olvidaba se le hace tarde para llegar a su casa va a echar madre es una vieja de dinero que va en mercedes benz y por distracción atropellan pobre cabrón que está pidiendo ride que está pidiendo ride lo atropella y lo deja y entonces más adelante estaba un tipo pidiendo ride y resulta que es el que ya atropelló pero ahora hecho zombie y le dice la frase thanks for the ride lady thank you for the ride lady y lo vuelve a atropellar ahora sí pero ahora para deshacerse de él y se le vuelve a aparecer como dos tres veces hasta que llegue a la casa así es y híjole pasa otra cosa excelente historia muy buena muy buena la frase thanks for the ride lady si da miedo y está muy chido que el cuate que le pide aventón cada vez que se le aparece está todavía más 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 puteado más si por los golpes que le da pero no deja de quédense con la historia de la mancha voraz del lago y con el aventón si si quieren saltar la del indio no hay perdón nos perdonamos no va a estar en el examen final de la granuda nosotros ya la vimos por ustedes para que vean que como nos queremos esa es mi frase wey pero bueno hay otra secuela que se llama creep show 3 pero no es oficial no tiene nada que ver con romero y steven king así que no la vimos así que no la vean hay otra la creep show 3 real a último momento le cambiaron el nombre a tales from the dark side que era una serie de televisión muy famosa de los noventas que se encuentra yo me acuerdo de verla con algunas historias muy buenas aceptables no me van muchas fiat excepto de un de un osito un osito de peluche que revive si pero si este esas son todas las de creep show o quieres mencionar algo más de the creep show no nada más que las chequen a las la 1 y la 2 esas son fáciles de encontrar si quieren contáctenos en las direcciones y de las formas que vamos a decir al final del programa bueno pasamos a nuestra siguiente película que es the entity de 1981 wey es primera traducción la entidad gracias de qué año 1981 es una excelente película es un peliculón es un sí sí maestras película sí pero primero la sinopsis así es que se trata de trata de una señora interpretada por barbara jersey que es madre soltera con un hijo adolescente y dos hijas más chicas de otro padre que de repente por las noches le empieza a atacar no aclarar si es un demonio o fantasma simplemente un ente es un ente de hecho si se le conoce esta película en méxico el ente así es que le empieza a violar literalmente si no no existe se ve muy muy acá muy cañón en las películas de que donde de repente de la nada la avienta a la cama visible a la cama y deja tu la cama en el baño en donde en el sillón en frente de sus hijos se ve que le está manoseando se ve que ha dejado el pelo que la golpea la venta por los aires ajá y entonces está el clásico ron silber que es un psicólogo que obviamente no le cree y trata de ayudarla con cura psicológica o como se llame hasta que manda llamar a un grupo de investigadores de una universidad que los contacta por por casualidad en una librería así es y quiere hacer un experimento bueno primero hacen este mediciones en su casa y todo y dicen a cabrón si hay algo raro aquí les vamos a hacerlo en un ambiente controlado y a tratar de estudiar mejor esta criatura esta es una de mis películas favoritas es así la recomiendo ampliamente yo que entre todos los programas que llevamos estado realmente si veanla por favor si las otras no vale madre no 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 también veanlas pero esta la entidad de 1881 es una de las mejores que he visto a pesar en mi lista de súper favoritos de la película de terror a pesar de lo vieja que ya es esta película neta que si da miedo veanla de noche con la luz apagada o de día con la luz apagada y las cortinas cerradas tiene sobresaltos tiene escenas muy buenas muy bien logradas sorprendentes destaca la actuación como dices tú mario de barbara hershey en papel de la señora atormentada lo interesante esta película es que está supuestamente basada en un caso real ocurrido en los 70s yo leí en un libro de el prestigiado carlos trejo que según hizo una investigación sobre este caso y que la señora real ya murió y que nunca dejó de ser atormentada por el fantasma o lo que haya sido esa es una particularidad de este tipo de entidades o de este tipo de entes molestos de que nunca dejaron de atormentar a la persona como es otra película que vimos de haunted no confundir con la otra película que vamos a hablar de una familia atormentada pero normal activity también también y pues si bien titi que más que más podemos decir los efectos especiales fíjate tienen los efectos donde está la la señora desnuda en la cama y se ven los dedos que le están tocando por todos lados ya lo mencionamos está lo están anunciando sí pero está muy bien el efecto yo originalmente pensaba que eso se hacía con un torso digamos falso y que por dentro tiene como chupones que hacía que pareciera como los dedos y son este mangras de aire me parece en realidad usaron aire comprimido sobre los de las bubis reales de la chava de la señora pues y se ve muy efectivo y estaculante son efectos mecánicos como comentamos en poltergeist que son bastante efectivos aunque tiene uno que otro efecto de rayo que es medio chafilla pero pero vale mucho la pena esta película realmente veanla el fantasma este por lo general silencioso acepto un momento que yo me surre vean la compañía para que no me vaya a pasar lo mismo tiene un momento al final bastante perturbador véanla por favor chéquenla está realmente vean perdón que insista no pero es que si vale la pena vale muchísimo la pena es muy fácil de encontrar la he visto está en mix-up la vía mix-up a muy barata ven y pasamos a la parte triste de este programa pero nos gusta pues no sé yo sí no está nada más de recordar estas películas de que hablamos hasta me siento con ganas de no sé tirarme un pozo nuestra anti recomendación de la semana esta película llamada the haunting que aquí le pusieron la fusión la maldición efectivamente le pudieron la maldición en es aquí en latinoamérica y los españoles y la guarida no me chingues esta película protagonizada por liam neeson catherine zeta jones owen wilson cuando era un mocoso desconocido y lily taylor y lily taylor trata sobre un científico que es liam neeson en su bueno no puedo decir que es un su peor papel porque liam neeson es incapaz de hacer un papel malo pero es la peor película en la que ha participado no por su culpa obviamente estoy de acuerdo es un científico que consigue varios voluntarios para un estudio sobre el insomnio los lleva a una casa lo que según la leyenda está embrujada pero en realidad lo que quiere hacer este científico es asustarlos y meterles estrés y todo eso para hacer un estudio sobre el miedo y los efectos psicológicos así es basada en una película del 1963 del mismo título ajá que lo cual lo convierte esta en un remake en un mal remake por cierto sí porque la película original del 63 está considerada un clásico clásico de una película de culto y en blanco y negro sin efectos especiales con una atmósfera bastante creepy bastante oscura basado esto a su vez en una novela llamada de hunting of hill house por shirley jackson pero todo lo bueno que tiene la película del 63 lo tiran al caño en la película del 99 porque burro porque crees tú yo tengo mis razones pero tú qué es lo que odias de esta película a mí me llama la atención primero los protagonistas es una mezcla muy rara muy bizarra de actores liam neeson kattenceta jones en el zorro lily taylor que hace películas también de arte y comedia no me acuerdo de la película de wilson que también hace películas de terror de comedia perdón de ciencia ficción así muy raro casi pura comedia una protagonista de así muy 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 extraña dirigida por un director que se llama jane de bont y jane de bont reconocidísimo reconocidísimo director de películas como speed 1 y 2 y 2 y lara croft desde ahí ya deduzcan ustedes y twister o sea el director perfecto para una película de la mente que de terror no tiene ni madre así es o sea está todo tan todo se ve falso todo absolutamente hasta el set de la casa en los efectos sobre usan en los efectos de computadora cuando aquí hemos dicho siempre que menos es más los efectos se ven muy malos mucho de las apariciones fantasmales fantasmagóricas abusa mucho de eso uno el set como como esto de la casa lo peor que puede hacer en una película también es que el set parezca realmente una casa embrujada pues sí con cristales vitrales falsos estatuas gárgolas o sea no me chingas más cuando el pinche gasparín ahí un mural que es la puerta ándale gasparín se parece más a la casa de gasparín ahí lo hubieran hecho falta el pinche gasparín y una santa muerte ahí en la pinche puerta ah y como se llama el para tocar la puerta la pinche madre de esas de cárbol una gargola algo así una gargola falta de eso nada más todo o sea toda la película se ve falso las cortinotas tipo teatro o sea no mames no da absolutamente nada de miedo nada de miedo quisieron hacer más bien un gran espectáculo de efectos especiales y se les olvidó la parte del miedo actuaciones pésimas de todos lo tenemos que decir incluso de Liam Neeson y Pedro y Lily Taylor como digo estamos acostumbrados a verla en cine de arte y sale con esta basura ah pues sí The Hunting no confundir con The Hunting in Connecticut que eso sí está regular después la comentaremos a esta y The House of Haunted Hill que es otra que más mierda le podemos tirar a The Hunting pues nada más mierda que es una popó es una basura asquerosa eviten verla ¿qué le haremos a esta película? lamentablemente yo la fui a ver en el cine híjole yo también fui a tirar mi dinero esperaba ver una película de terror y me encontré con una pinche película de nada pinche guión confuso además bien rara y termina esos finales que nos encantan Mario pinche final abrupto y que ya eso es todo ya valió madre creo que los que más le hacen mierda es la película Scary Movie 2 así es que casi todo el plot está basada en esta película y por lo mierda por lo mierda exacto le hacen pedazos acá bien aunque no me gusta la película de Scary Movie 2 no da mucha risa sí siento que le hacen justicia al hacerle mierda a la película nos quedamos con la versión original The Haunting de 1963 una versión más oscura y mucho mejor lograda con una atmósfera de miedo increíble neta que lástima de Liam Neeson así es lo que es esta película yo también quería ir a Taylor vean Taken por cierto ah Taken no es de terror pero les recomendamos mucho Taken es de acción con Liam Neeson en el papel del super espía ex CIA y todo poderoso Brian Mills excelente muy buena película por si la quieren buscar aquí en México le pusieron búsqueda implacable de él me parece que es del 2008 del 2008 bueno eso ha sido todo por este programa queremos recordarles que nos escriban a lahoramuda arroba hotmail.com que nos agreguen al messenger para chatear un rato a veces estamos ahí si tienen alguna pregunta sugerencia queja o no más para cotorrear los machinos para stalkear ok sí porque no nos sentiremos celebridades hasta que tengamos nuestros stalkers así es y también está nuestra página de Twitter que ya nos están borrando porque casi no tenemos este seguidores pero síguenos es lahoramuda bueno arroba lahoramuda así no más sin espacios eh sí en Facebook estamos en lahoramuda sin espacios sin espacios no está con espacios ah con espacios ya te me revolviste pero está bien bien no se olviden de escuchar también nuestros otros podcast hermanos con el calzón por fuera y carinto radio con el calzón de carinto y carinto calzón con el calzón de carinto y carinto con el carinto por fuera no 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 para cagar sí muy buenos programas también y creo me está llegando el rumor de que se va a estrenar próximamente un programa no sé no sé exactamente luego los confirmamos bien eso fue todo muchas gracias esta fue una producción de extrañada productions para carinto podcast network se despide Mario Castañeda y Ron Silver y recuerden que nosofobia y misofobia pueden parecerlo muy bien ok nos vemos bye bye uy 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 que miedo uy 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 que miedo mira como tiemblo de bailar casi no puedo uy 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 que miedo uy 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 que miedo mira como tiemblo de bailar casi no puedo lokó ir cant e OS y n an a n a e at